Diez y media de la noche, este es el resultado de al 74,50% del voto escrutado en la capital burgalesa. Como ven, el Partido Socialista gana las elecciones municipales con 11 concejales ganando cuatro. Segunda, fuerza bajotada. Siete, el Partido Popular perdiendo tres. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos este especial de elecciones con motivo de los comicios municipales, autonómicos y europeos de este 26 de mayo. Sabemos la hora a la que empezamos, pero no a la que terminaremos, porque hay mucho que contar en unas elecciones con muchos interrogantes. Los esperaremos juntos si nos acompañan. Quienes sí están con nosotros son diferentes analistas para comentar los datos que nos están llegando. Sergio Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Berriongos, director de Diario de Burgos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Israel Pascual, director de esta casa. Y Dónde Hacero Burgos, bienvenido también. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. A modo de titular, Israel. Bueno, se confirma lo que se preveía, aunque quizás la ventaja o la diferencia para el Partido Socialista es incluso mayor de lo que se pensaba en un primer momento. Y se confirma también la salida de Imagina, la entrada de Vox quizá menos fuerte de lo que parecía. Bueno, hay mucho que cortar todavía, aunque no parece que vaya a haber muchos cambios ya en ese reparto en lo que se refiere a la capital. Luego, si quieres, hablamos de la provincia, donde también hay noticias importantes. Desde luego que sí. Raúl, ya tienes en la cabeza posibles pactos. Sí, no, evidentemente. Pero bueno, es una noche histórica porque es la primera vez que el PSOE gana unas elecciones municipales, en este caso en Burgos. Ya ganó las generales hace menos de un mes. Y evidentemente Ciudadanos va a ser la llave. Ciudadanos va a ser la clave que va a hacer que la balanza vaya hacia el lado del PSOE o hacia el lado del PP. Y esa función le da un poder inédito hasta ahora porque, claro, puede hacer determinadas exigencias a los grandes partidos que, si quieren gobernar, no van a tener más remedio que acatar. Eso va a ser harina de otro costal que se irá negociando en los próximos días. Tenemos, por supuesto, que esperar al 100% del voto escrutado. También decirles que pueden estar con nosotros a través de Twitter con la etiqueta Almohadilla26M8. Sergio, ¿tus previsiones sean estas? Sí, más o menos. El resumen general era este. Ciudadanos ya va de gobierno, el PSOE siendo la primera fuerza en la ciudad y en la provincia y Ciudadanos marcando la línea en los próximos días. Muy bien, pues tenemos que hablar del candidato popular, Javier Lacalle, que ha insistido durante la campaña que se vote en clave local. Ese es un mensaje claro desde la estrategia que han seguido a raíz de los malos resultados de las generales que se confirman con este 75% escrutado. Vamos a la sede del Partido Popular, Luis Ángel Rozas, en la calle Calzadas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí en la sede popular, la verdad, caras largas, de momento poca afluencia de público. Pues tan solo están por aquí el candidato a la alcaldía de Burgos, Javier Lacalle, el presidente del Partido Popular en la provincia de Burgos, César Rico, y pocas personas más del partido. También es cierto que a estas horas todavía se están escrutando las diferentes mesas electorales de la ciudad y la mayor parte de los miembros de la candidatura y de los cargos electos se encuentran ejerciendo como representantes, como apoderados en esas mesas electorales. Pero, como decimos, malas sensaciones ya desde un principio, cuando empezaban a llegar esos primeros recuentos de mesas electorales en las elecciones europeas, esos primeros recuentos que iban enviando los propios afiliados aquí a la sede de Calzadas, y se veía que la cosa pintaba mal, que se volvía a repetir de nuevo esa situación de hace tan solo un mes, del 28 de abril, cuando por primera vez en la historia democrática de nuestra provincia, el Partido Socialista fue la fuerza política más votada. De nuevo, el Partido Socialista vuelve a ser el más votado también en las municipales, y de hecho, en la capital burgalesa, el Partido Popular perdería la mayoría, perdería nada más y nada menos que, tal y como está ahora mismo el escrutinio, tres concejales. Y no solo eso, también perdería posiblemente la presidencia en la diputación provincial, puesto que también el Partido Socialista, a nivel provincial, en estos momentos es la fuerza política más votada, nada más y nada menos que con el 32% de los sufragios, frente al 26% que tiene en estos momentos, en toda la provincia, el Partido Popular. Todos trastocan todas las administraciones, no solamente el Ayuntamiento capitalino, Luis Ángel, expectantes, por tanto, a esa comparecencia, imaginamos, del presidente del Partido Popular, César Rico, del actor alcalde y candidato a la reelección del Partido Popular, Javier Lacalle. Efectivamente, ya vamos aquí llegando a la sede de calzadas, representantes de los diferentes medios de comunicación, pendientes de esa comparecencia en la que se pueda hablar de estos resultados que, como bien decías, no solo afectan a la capital, también en la provincia, pues hay mucha expectación ante la subida del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas, como Ciudadanos, que a nivel provincial también está experimentando un importante ascenso, lo que también repercutirá en esa representación en el próximo plenario de la Diputación Provincial. Muchísimas gracias por esos datos y esa información, Luis Ángel Rozas. Volvemos en breve a la sede del Partido Popular en la calle de calzadas. Gracias por tus comentarios. Vamos ahora a cambiar al Hotel Silken, de la capital burguesa, el sitio elegido por los socialistas. Verónica González está ahí. Buenas noches. Enseguida nos vamos a enterar qué tipo de ambiente hay en lo que, sin duda alguna, en el sitio que va a ser el triunfante, el triunfador al 75% escrutado. No se ha movido mucho todavía la información. Sigue siendo el Partido Socialista la fuerza más votada en estos comicios municipales de este 26 de mayo. Como decía Aron Briongo, es un resultado histórico para los socialistas en Burgos. Y tenemos también que esperar a ver qué es lo que ocurre con las autonómicas, ¿verdad, Raúl? Sí, bueno, va todavía muy lento el escrutinio, pero bueno, ahí el PSOE tendría 29 escaños y el PP 28, lo cual, bueno, pues es una diferencia mucho más pequeña que la del Ayuntamiento de Burgos. Bueno, queda mucho todavía, queda mucha noche, pero bueno, tampoco parece que se vayan a mover mucho esos porcentajes. Tiene toda la pinta. Sergio, lo que decía nuestro compañero en la sede popular, la diputación cambia totalmente, ¿no?, con estos resultados. Sí, eso parece. En la provincia, por ahora, la mayoría, o bueno, la mayoría de municipios caen del lado del PSOE, pero habría que ver cómo se reparto de concejales también por los diferentes distritos, ¿no? Porque ya sabemos que en la diputación provincial también se reparten los diferentes diputados por la zona electoral y tendremos que ver qué mayoría acaba configurándose en la diputación. Pero los representantes de las votaciones de Heranda, Miranda y Burgos son mayoría, ¿no? Son mayoría, eso es. Son las circunscripciones mayoritarias y por lo tanto los que van a delimitar o van a marcar claramente cuál va a ser la mayoría en la diputación provincial. Israel, ¿qué discurso crees que van a seguir los populares en este caso cuando salgan a comparecer? Ese cambio en la diputación también es histórico, es un cambio que puede ser muy notable respecto a lo que hemos vivido durante los últimos años con ese dominio prácticamente absoluto del Partido Popular. Veremos a ver qué es lo que pide el Partido Popular, donde seguro que estén esperando a ver si son capaces de arañar un concejal más en el Ayuntamiento de Burgos y de ese modo cambiar un poco la tortilla porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la fragmentación de la izquierda con Podemos, con Imagima, con vecinos por Burgos, pues le ha dado incluso mayor peso a ciudadanos y mayor capacidad de ser esa bisagra, esa puerta de cara al posible pacto porque también tienen ellos la posibilidad de ese pacto al andaluza, que se ha denominado ya con Vox, que ha entrado con un par de concejales de momento, y el Partido Popular. Es decir, que ellos son los que sabrán lo que puede ocurrir si se inclina, como decía Raúl, hacia la izquierda o hacia la derecha, pendientes también de lo que puede ocurrir en el ámbito regional, porque al final todo puede estar muy entrelazado y vemos casi un empate técnico en las Cortes y Ciudadanos con menos peso va a ser de nuevo también en las Cortes de Castilla y León bisagra, o sea que ahí en esas negociaciones va a estar todo el pescado para vender. Ciudadanos que consigue subir un concejal, en el sentido estoy contigo, Raúl, no sé si será mucho, hoy tenía otro tipo de expectativas, el caso es que vamos también a la sede de Ciudadanos. Carla Martín está con ellos, buenas noches, hay alguien ya en la sede reciben estos resultados, que desde luego que son buenos también para ellos, Carla. Buenas noches, Rafa, en el Pub Cuatro Rosas se encuentra ya Vicente Marañón, expectante ante los primeros resultados municipales. Recordamos que Ciudadanos cuenta actualmente con tres concejales en el Ayuntamiento de Burgos tras la salida de Silvia Álvarez de Ulate en el año 2015. Como bien avanzabas, el candidato a la alcaldía ha dicho que no va a ser ni la llave ni el llavero, sino la puerta para gobernar la ciudad. Seguro de ello está Vicente Marañón. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, estamos esperando que haya más resultados, porque estamos todavía en las primeras fases del recuento de las elecciones locales, pero sí, nuestro objetivo es, bueno, en primer lugar, agradecer a todos los burgaleses que se han acercado a votar hoy. Esto es la prioridad, es el ejercicio de un derecho democrático que realmente agradecemos y nuestro objetivo sigue siendo contribuir a transformar Burgos. Tenemos un plan de Ciudad y esperamos cumplirlo. Primera vez como cabeza de lista en la pasada legislatura lo fue Gloria Bañérez. ¿Vicente Marañón es el alcalde que Burgos necesita? Claro que sí, ¿qué voy a decir yo? Sí, desde luego, eso pienso. Pero una persona, en este caso un alcalde, no puede hacer nada sin el apoyo de sus convecinos. Esto es un trabajo de equipo, evidentemente. A su lado, como números dos y tres, van a estar María Rosario Pérez y el independiente Francisco Javier López. Estaremos también, Rafa, en la sede de Podemos. Allí seguiremos los resultados junto a Raúl Salinero, que opta por tercera legislatura a la alcaldía. Esta vez, por primera vez, bajo las siglas de Podemos. Seguiremos pendientes de los resultados de ambos partidos. Gracias, Carla. Muy prudente se ha mostrado Vicente Marañón. A pesar de estar con el 82,46% de voto escrutado, quiere esperar al 100%. Es algo que, desde luego, es lo más prudente que puede hacer en la noche, que, desde luego, también le da a él un papel importante en esta película, de este resultado de estas elecciones municipales. Vamos a seguir recorriendo las sedes. Imagina Burgos. Ahí tenemos a nuestra compañera Noelia Ordóñez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Así es, esa es la gran incertidumbre. En las elecciones de 2015 conseguían seis concejales junto a la fuerza política de Podemos. Ahora habrá que ver cómo afecta la salida del Partido Morado a las elecciones, de la fuerza política de Imagina. Ellos se encuentran expectantes e ilusionados. Nos han dicho convencidos de que revalidarán los escaños. Nos encontramos nosotras en estos momentos aquí, en la sede de Izquierda Unida, en la calle Fernán González, esperando a conocer los resultados. Aquí, entre los candidatos de este partido a la Alcaldía de Burgos, se encuentra la cabeza de lista, Eugenia Saez, que votaba esta mañana y lo hacía en Prado Luengo. Cuando tengamos más información, Rafa, volveremos a conectar con vosotros. Mientras tanto, nosotras nos quedamos conociendo el ambiente y las primeras impresiones por las distintas. Sé desde los partidos políticos de Burgos y nos desplazamos hasta Vox. Gracias, Noelia Ordóñez. Nos vemos en esa conexión con vos. La verdad es que al 85% del voto excusado, poco parece que vaya a hacer. Imagina, Burgos, que desde luego es una de las noticias que nos deja estas elecciones, pasar de seis concejales a cero de momento. Raúl, ¿tenías que hacer algún comentario sobre Ciudadanos? Sí, que tal y como está la noche, también la diputación puede ser una moneda de cambio para posibles pactos. Porque, bueno, en este caso el PP podría sacrificar una de las instituciones para conseguir el apoyo en la otra. Es decir, que eso, como decías tú antes, es harina de otro costal, pero que vamos a tener que empezar a llenar ya esta noche. Sí, son escenarios que nunca se han vivido en la capital burguesa. Es curioso, Raúl, también que Ciudadanos tiene ciertas cabezas importantes dentro del partido que son muy de provincia. Sí, lo has definido muy bien. Recuerdo a Pocholo, recuerdo a Lorenzo, es decir, que son muy de provincia más que de capital. Y, paradójicamente, Ciudadanos, que abogaba por eliminar las diputaciones, puede acabar influyendo en quien gobierna allí. Bueno, también abogaba por no tener concejales liberados y ahora ya se ha subido al carro. También. Porque la política desde fuera se da una forma y cuando se llega a la institución ya es de otra. Ahora, Sergio, cinco concejales, Ciudadanos, al 85%, ¿es ese éxito, esa subida deseada por ellos? Recordemos que aunque ahora tengan tres, realmente hace cuatro años se quedaron cuatro. Sí. Hombre, yo creo que han demostrado claramente esa voluntad de hacer ciudad, que yo creo que llevan cuatro años haciendo. Que son una oposición constructiva y un apoyo constructivo a la alcaldía. Y, por lo tanto, sí que creo que son uno de los grandes victoriosos de estas elecciones. No sé si esperaban, quizás, ellos algún concejal más, rascarle algún voto o incluso superar al PP siendo los primeros en el centro-centro-derecha. Bien, pues nos falta conectar con la sede de quien está siendo el ganador absoluto de la noche, el Partido Socialista Hotel Silken. Verónica González, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa. Pues aquí el ambiente es extraordinario. Así nos lo están asegurando los militantes y simpatizantes que ya se han acercado a la segunda planta del Hotel Silken para ver todos los resultados finales. Hace pocos minutos que ha llegado también el exalcalde de la ciudad, Ángel Olivares, y Esther Peña, la secretaria general del PSOE en Burgos. Como estamos diciendo, el ambiente es muy animado, no es para menos, porque el PSOE está siendo, de momento, la fuerza política más votada. Estamos en un 79, 80 casi por ciento escrutado. Serían 11 concejales los que entrarían en el Ayuntamiento de Burgos, cuatro más que en la anterior legislatura. Aunque, eso sí, habrá que esperar esa valoración final. Bien, no hay nadie de los líderes, ¿no? Imaginamos en ese Hotel Silken, ahora mismo. Verónica. Sí, Rafa, el ambiente aquí en el Hotel Silken, como estamos diciendo, bueno, pues está muy cargado. Están sonrisas felices, porque, bueno, no es para menos. Estamos viendo que en muchas mesas electorales, así nos lo han afirmado el Partido Socialista, e incluso ha duplicado sus votos al Partido Popular. Perfecto, pues volveremos. Ya sabes que, Verónica, vas a ser la cara de la noche por estar trabajando en la sede elegida por el Partido Socialista. No tenemos que pasar por alto, Raúl. Vox, dos concejales, de momento, al 86 por ciento escrutado. Sí, han irrumpido con fuerza, dos concejales, yo creo que es un número importante, pero que también creo que está por debajo de sus expectativas. Como yo creo que está por debajo de sus expectativas el resultado que ha obtenido Ciudadanos. Porque para Ciudadanos conseguir cinco en un momento en el que han subido en toda España, yo creo que es para estar satisfecho por lo conseguido, pero no ilusionado como estaban hace una semana. Podemos decir, Sergio, que al Partido Socialista le ha venido bien la crisis de Imagina Burgos, claro. Sí, no solo la división en la izquierda, sino incluso en el propio Ciudadanos, quizás un poco de ese pinchazo que ellos esperaban, o vamos, que de lo que ellos esperaban, viene promovido por el tipo de acceso al liderazgo que han tenido tanto el candidato a la alcaldía como en las primarias para la selección de líder autonómico. Entonces, quizás ese votante indeciso entre PSOE y Ciudadanos ha decidido optar por acabar votando al PSOE, porque, pues bueno, entre comillas, más vale malo conocido. Israel, ya creo que con el 86% escrutado ya podemos empezar a hacer cabalas, ¿no? De ese pactómetro que luego les mostraremos cuando ya esté el 100% escrutado. ¿Aquí para la derecha, DOCS es un problema? Pues no lo sé. Yo creo que a nivel local todo será menos problemático que a nivel nacional y autonómico. Hablabais de ese resultado no tan positivo para Ciudadanos, es decir, con mucha menos euforia de lo esperado, porque me da la sensación de que bastantes votantes de Ciudadanos en otros comicios, como los nacionales, por ejemplo, recuerdan lo que ocurrió hace cuatro años cuando Ciudadanos permitió, más o menos, podríamos decirlo, que Javier Lacalle siguiera siendo alcalde de la ciudad. Y yo creo que quizá algunos de esos votantes de Ciudadanos de centro izquierda, ante la posibilidad de que su voto ayudase de nuevo a mantener la alcaldía Javier Lacalle o el Partido Popular, han optado por el voto útil, tan manido, y han ido directamente al Partido Socialista para evitar esa situación. No sé cuántos no son, pero me consta de que hay esa corriente de opinión, que quizá es lo que ha hecho que Ciudadanos en un momento de grandeza nacional se haya quedado en solo un concejal más que hace cuatro años. Es evidente que Ciudadanos, Raúl, es la novia que todo el mundo quiere tener ahora mismo. Hay quien dice que Albert Rivera a nivel nacional está muy en el papel de líder de la oposición a Pedro Sánchez, que eso puede condicionar la estrategia a seguir en ayuntamientos o en comunidades autónomas importantes, de no pactar con el Partido Socialista. Sí, sobre todo, más que no pactar con el Partido Socialista, yo creo que el problema que tiene Ciudadanos ahora es que si no pacta con el PSOE y pacta con el PP, en muchos lugares le obliga a pactar también con Vox, y esto sí que es un primer paso que no sé si Ciudadanos está dispuesto a dar, porque ya no es apoyar la investidura de alguien que tiene un pacto como es en Andalucía, donde el pacto es Ciudadanos-PP y Vox apoya la investidura, sino que aquí yo creo que tendría que ser un pacto real de gobierno. Entonces, yo creo que ahí Ciudadanos va a tener muy difícil salir limpio, por así decirlo, de las negociaciones. Nos vamos a quedar solamente en el Ayuntamiento de Burgos. Enseguida vamos a mostrarles datos, por ejemplo, a compañeros de Aranda o Miranda de Ebro, después del análisis de Sergio, a esta última cuestión. En esta misma línea, yo creo que Ciudadanos ha tenido un discurso muy claro en los últimos cuatro años, que es el de echar del poder a aquellos partidos que llevan mucho tiempo ostentándolo. Entonces, ese discurso ha valido en Andalucía y ha valido siempre que ha sido necesario. Veremos ahora, no solo en la ciudad de Burgos, sino seguramente en la comunidad autónoma y en muchas otras comunidades autónomas, va a ser clave para echar del gobierno a los partidos que llevan 15-25 años en el gobierno. Y entonces, veamos si es consistente con ese discurso que traía de estos pasados cuatro años. Bien, pues en nuestro hashtag en Twitter, en Almohadilla26M8, nos dicen, con el 100% escrutado, en el balne de Santi Báñez, la actual alcaldesa, María del Amor, revalida su mayoría absoluta. Vamos a provincia, Aranda de Duero, ahí tendríamos Partido Socialista 8, que gana 3, Partido Popular 6, que pierde 1, y tercera fuerza política más votada, Ciudadanos, con 3 concejales. Y tenemos ahí a Podemos con 2 y Vox 1. Vamos a Bribiesca, Partido Popular la fuerza más votada, con 5 concejales. Partido Socialista gana 1, se quedan 4 y Podemos 3. Vamos con los de Aranda de Duero, por favor, que me interesa bastante saber... Perdón, Miranda de Ebro, porque Aitra Hernando ha conseguido la minoría absoluta. Después de gobernar en minoría durante estos últimos cuatro años, ha conseguido un paso muy importante. Tenemos 11 concejales, Aitra Hernando, que gana 1, después el Partido Popular, que pierde 2, quedándose en 5, y Ciudadanos empata con 2 concejales. Es que la Unida se queda también en 2 y Podemos se queda con un concejal también en Miranda de Ebro, esa mayoría absoluta socialista, que son datos que realmente también dan un vuelco, Raúl, a lo que veníamos comentando durante los últimos meses. Desde la época de Julián Simón Romanillos no se había producido una mayoría absoluta del peso en Miranda. Y en Aranda, por si no estaba suficientemente fragmentado el pleno municipal, hay nuevos actores. Con lo cual, aunque el PSOE tiene una presencia muy importante, vamos a ver cómo se producen los pactos con PP, Ciudadanos y Vox. ¿Pensáis que al PSOE le ha salido bien la estrategia de captar Israel un miembro de otra formación como es el RAP, Sergio Ortega? Viendo los resultados, donde el RAP ha pasado de 2 a 0 y el PSOE prácticamente ha tenido esa subida, podía entenderse que sí, con la presencia de Sergio Ortega, aunque también es cierto que el viento a favor del PSOE a nivel general también ha podido ayudar. Es difícil establecer si ha sido realmente por ello y también, como decía Raúl, por la entrada de nuevos actores, como por ejemplo es la de Vox. Aranda siempre ha sido un reino de taifas las últimas veces y puede ocurrir cualquier cosa. Y los pactos pueden ser de cualquier color, independientemente de los partidos que te parezcan más tendentes a la izquierda o a la derecha, puede haber pactos contra Natura que ya han ocurrido en alguna ocasión. En Miranda a veces también ha pasado, pero en esta ocasión Aitana no va a tener necesidad de dialogar con nadie porque lo tiene hecho ella sola. Sergio, estamos hartos todos de escuchar, incluso de decir que las elecciones municipales son por todas las personas, es otro tipo de asunto diferente que las generales. ¿Qué tanto por ciento de culpa tienen las generales en estos resultados? Por ejemplo, el de Ternando, de Miranda de Ebro. Yo creo que bastante. Yo creo que en este caso venimos además de unas elecciones generales en donde ha habido una movilización muy alta y hay gente o ha habido partidos que en ciertos municipios han sabido sostener ese nivel de crispación política que hemos tenido en los últimos meses y que han sido capaces de arrastrar ese voto. El caso de Aitana en Miranda es clarísimo. O la victoria en Aranda, que sí que creo que el nivel personal, el incluir a un miembro de una lista, tiene un porcentaje de apoyo, pero seguramente también venga influido por esta oleada de prosocialista que hay en toda España. Pues esto ya se mueve poco, al 90% escrutado. Seguimos con los mismos datos en la capital burgalesa. 11 concejales partidos socialistas, 7 partidos populares, 5 ciudadanos, 2 Vox y 2 Podemos. Finalizamos esta primera mesa de actualidad porque además Raúl Briegos tendrá mucho que hacer para la mayor edición impresa del periódico. Poner en marcha el pactómetro. Está bien. ¿Te animas a hacer un pactómetro aquí? Sí. ¿Te animas? Yo creo que en Burgos, en la capital burgalesa, creo que Ciudadanos va a apoyar al PSOE. Al PSOE. Pero es una intuición. Yo creo que lo que están diciendo las urnas, primero las generales y ahora aquí, es que los ciudadanos quieren un cambio. Y yo creo que Ciudadanos va a interpretar ese mensaje porque si no lo interpreta bien, corre el riesgo que dentro de cuatro años puede desaparecer, como le pasó a Tierra Comunera. Cuando rompió el tripartito, obligó a un mandato caótico por la minoría que tenía el PSOE y los ciudadanos en las siguientes acabaron dando un castigo a Tierra Comunera que no ha vuelto a conseguir una representación en Burgos. Raúl Briegos, director de Diario de Burgos. Primero, gracias por mojarte. Segundo, gracias por venir. Y tercero, que te sea la letra de esta noche. Muchas gracias. Y Israel, ¿te mojas como Raúl Briegos? No, yo creo que puede ser la línea, por lo que comentaba. Si no quiere Ciudadanos seguir notando una vía de agua en esos posibles votantes. Aunque sigo apostando que tendrá mucho que ver lo que ocurra en Valladolid, en las decisiones que se toman en las capitales de provincia. Así que como todavía lo de las autonómicas va para rato, no me mojo mucho. Luego, si quieres, te lo digo. Perfecto. Gracias también, Daniel Pascual, por tu presencia. Sejo, quédate conmigo. Cambiamos de contertulios, hacemos una brevísima pausa y seguimos analizando estos datos que nos deja esta jornada electoral intensa e interesante de este 26 en esta hora. 11 en punto de la noche, seguimos aquí en la Ocho Burros con nuestro especial Elecciones 26. Sigue en la mesa Sergio Pérez, que es profesor de Ciencias Políticas de la UU. Y agradezco la incorporación de Ignacio Navarrete. Abogado, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también abogado, Joaquín Delgado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Nacho, primera valoración de estos datos. ¿Te ha sorprendido? No. Voy a recordar, el voto explotado ahora mismo, que es al 93%. Los datos siguen igual. El Partido Socialista sigue con 11 concejales, ganando 4. El Partido Popular pierde 3, se quedan 7. Ciudadanos sigue con 5, subiendo 1. No, Vox entra con fuerza, con 2. Y Podemos se queda con 2. Si imagina, pasa de 6 a 0. Nacho. No, decía que no me ha sorprendido. Sí que esperaba quizás una recuperación respecto al resultado de las generales un poquito mayor a favor del PP, que no se ha producido. Y de Ciudadanos, pues, de acuerdo con lo que habéis comentado en la mesa anterior, sí que esperaba este resultado, incluso un poquito peor. Sí. Poco, por lo tanto, me ha sorprendido, pues, bueno, al alza, ¿no?, en este caso. Joaquín. Bueno, yo creo que, yo sí que esperaba el, vamos, que ganase las elecciones el PSOE. Y, bueno, pues, yo creo que aquí hay una lectura, en primer lugar, de quién está cogiendo el espectro del centro izquierda, que es importante, porque Ciudadanos, que va a ser el, digamos, el novio a la vista, pues, bueno, pues, tendrá que un poco saber si la clave nacional, que puede ser esa, digamos, ese rumbo hacia la derecha que ha tomado, va a ser también lo que va a hacer en la clave, en la clave, en este caso, de Burgos, ¿no? Por eso, yo creo que es muy apasionante, como siempre en las elecciones, por supuesto, contar los votos y luego el día después, ¿no?, los pactos y cómo se van a desarrollar. Yo creo que estamos ante un momento, digamos, muy apasionante, por supuesto, aunque siempre se dice histórico, por la connotación que tiene la victoria del PSOE en las circunstancias en las que estamos, y luego también hay que decir que es un triunfo absoluto la estrategia que ha tenido el PSOE a partir de la erupción en el poder cuando, bueno, pues, cogió el gobierno. Bueno, a partir de ese momento todo parece que le está saliendo bien y, bueno, pues, yo creo que es una lectura un poco apresurada. Y luego también habría que ver cuál es la relación que tiene Ciudadanos entre las distintas convocatorias electorales de hoy, es decir, las tres convocatorias electorales que ha habido hoy, cuál es la relación que tiene, si ha habido cambios de votos, si ha habido votantes que han votado a Ciudadanos, digo Ciudadanos porque es quizá el espectro político que más puede interesar a la hora de determinar cuál es su tendencia, ¿no? Que ha votado más a una o a otra, a una, digamos, una candidatura diferente dependiendo del tipo de votación que se hacía, es decir, entre las europeas, las autonómicas y las locales. Sergio, con estos datos prácticamente definitivos al 92%, es normal que Daniel de la Rosa pida a ser alcalde, ¿no?, y intente convencer para que sea investido. Sería lo lógico, es la lista más votada y por lo tanto, y es la que más crece en número de votos en estos cuatro años, por lo tanto, sería lo sensato, ¿no?, que el líder del partido más votado pida ser alcalde. Y si no consiguen un acuerdo, otros partidos para obtener una mayoría alternativa, la ley electoral es muy clara, será alcalde porque será el de la lista más votada, ¿quién será el alcalde? ¿Estás de acuerdo con el pronóstico que ha dado Raúl Briongos hace unos instantes aquí, el director de Diario de Burgos, con esa casi certeza, entre comillas, ¿no?, de ese pacto de ciudadanos, Sergio? Yo creo que, como también ha dicho Israel, creo, va a depender de qué pase en las Cortes de Castilla y León y va a depender de cómo quede el poder provincial, porque es posible que se hagan pactos a gran escala, quizás cambiar provincias por capitales de provincia o cambiar las Cortes por diferentes elementos. ¿Y esto de la ciudadanía cómo se le explica? Bueno, pues al final esto es, hay que sumar, tenemos que olvidarnos ya de los tiempos en donde la política era un partido más votado gobernando solo con la mayoría, entonces ahora hay que sumar, 41, hay que sumar, 14, hay que sumar y hay que buscar lo mejor para la ciudad, para la provincia o para la comunidad autónoma. Yo no creo que dependa tanto ni siquiera de una posible conformación de las distintas provincias o en la comunidad autónoma, yo creo que es una cuestión de estrategia de política nacional. Alberto Rivera está jugando a lo que está jugando, a ser la figura líder de la oposición política Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y a esa estrategia yo creo que va a supeditar la inmensa mayoría de decisiones que tengan que tomarse en los territorios respecto a pactos. Yo creo que al líder de Ciudadanos a nivel nacional no le beneficia que el líder del Partido Popular en el Congreso le eche en cara miércoles y miércoles también que es la muleta de Sánchez en Burgos, que es la muleta de Sánchez en Valladolid o que es la muleta de Sánchez en Murcia, pongamos por caso. Todo lo contrario, lo que le beneficia es que nadie le asocie a Pedro Sánchez porque él quiere ser líder de la oposición y por lo tanto a mí me parece que lo que piense Marañón es absolutamente prescindible, lo que piense IGEA mucho más prescindible que lo que piense Marañón porque IGEA ya veremos a ver qué sucede y dependiendo de cómo quede el tema en Castilla y León y por lo tanto yo no lo veo tan claro. Yo creo que como estamos al 93% del voto escrutado ya podemos poner ese pactómetro y os dejo que vosotros elijáis ese pacto de vuestra vida, lo que os apetezca, lo que siempre habéis tenido ganas de pedir, que ocurra o que no ocurra, porque hay bastantes combinaciones, obviamente la primera con 11 concejales del Partido Socialista es hablar con Ciudadanos que con sus cinco ya llegaría a los 16, dos más que la mayoría absoluta, pero también puede ser que si Ciudadanos no quiere este pacto tendría que hablar el Partido Socialista con Podemos, que serían 13 concejales entre los dos y ahí se quedaría a uno de la mayoría absoluta, en cambio si juntamos los siete del Partido Popular con los cinco de Ciudadanos pues ya serían 12, más los dos de Vox ya serían 14 y sería una mayoría absoluta el pacto a la andaluza, Joaquín. Bueno, todo es posible en domingo. Yo, de todas maneras, hay pactos y yo creo que hay pactos que va contra la natura, pero igual hay pactos que tienen más que ver con, como Viven ha comentado aquí ahora mismo, que tienen mucho que ver con la estructura de que pueda tener un partido como Ciudadanos, de que si directamente ya abandona cualquier posibilidad de volver hacia la izquierda o directamente se encadena hacia la derecha. Y eso, evidentemente, va a ser una cosa que, como muy bien dices, no va a depender exclusivamente de Burgos o no va a depender de Burgos. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Yo lo que sí que creo es que al final es muy posible y es factible que ocurra que al final sea la candidatura votada per se, en este caso, por las imposibilidades que haya de Juntar al Partido Socialista, porque a todo el mundo le convenga, es decir, tener ciertas alianzas en presupuestos o ciertas que pueden estorbar menos que un apoyo expreso en una sesión de investidura, lo que puede salir adelante. Y es posible que nos encontremos con que la ley, en este caso de la candidatura votada, sea la que al final prevalezca. ¿Estás de acuerdo, Nacho? No, yo sigo viendo un pacto... Pero acabas de decir antes no, lógicamente. No, no, yo sigo viendo un pacto muy natural. Es que en la política que estamos viviendo a nivel nacional, yo creo que pesa muchísimo las cuestiones territoriales que están sucediendo. Este último mes ha sido un espectáculo y esta última semana ha sido algo de aurora boreal, lo que ha sucedido con las tomas de posesión, lo que ha sucedido con las declaraciones del presidente del Senado, lo que está sucediendo con el tema de la suspensión de los diputados incursos en la causa del proceso. Es decir, yo creo que todo esto va a pesar y es que luego hay que hacer política y todos sabemos que en los ayuntamientos de toda España, también en el de Burgos, no solo se dedican al alumbrado, al servicio de aguas, al pavimento, sino que cada día se hace más política en los plenos. E insisto, un pacto hoy con el PSOE de ciudadanos en cualquier sitio es un pacto de alta tensión, y máxime, salvo que cambien mucho las cosas a nivel nacional. Bien, pues Vox también es protagonista en esta noche electoral porque pasa de cero a dos concejales en el Ayuntamiento Capitalino. Vamos a su sede de la calle La Paloma, Noelia Ordóñez, está con su líder, con el candidato Ángel Martín. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. El ambiente aquí en la sede de Vox por el momento es tranquilo. Nos comentaban que se muestran esperanzados e ilusionados porque con los resultados que ya se conocen se les posibilita la entrada en el Ayuntamiento de la ciudad. Hace cuatro años esta formación no conseguía ninguna representación, pero están convencidos de que hoy, gracias a estas elecciones, la representación será amplia. Estamos con Ángel Martín, el candidato a la alcaldía de Vox al Ayuntamiento de la ciudad. Ángel, pues de momento ilusión, ¿no? Mucha ilusión, mucha esperanza, además muy contentos con el resultado, nos da entrada en el Ayuntamiento. Nosotros decíamos que cualquier resultado que nos diera entrada al Ayuntamiento era positivo y vamos a estar ahí, vamos a estar defendiendo todas las personas que nos han prestado su confianza, vamos a ser su voz en el Ayuntamiento y vamos a trabajar durante estos cuatro años con muchísima ilusión. Esta mañana te veíamos ejercer tu derecho al voto en el Centro Cívico de Capiscol y decías que Vox es el partido clave para guiar al centro derecha en el Ayuntamiento de la ciudad. Bueno, esa era la esperanza que teníamos, queríamos ser el partido más votado del centro derecha, pero bueno, nos podemos unir al grupo de centro derecha y este resultado lo deja todo abierto, lo deja todo abierto, cualquier pacto es posible y bueno, ya veremos en el futuro lo que puede ocurrir. Pues nosotros nos mantenemos a la espera de conseguir más resultados y seguiremos informando. Rafa, gracias. Muchísimas gracias Noelia Ordoñez y gracias también Ángel Martín por esas primeras declaraciones valorando esos dos concejales que claro, que siempre ha sido la incógnita, ¿no? Ciudadanos previamos que iba a tener la llave, pero Vox siempre ha estado allí, cuando no se le esperaba y cuando se le esperaba siempre ha sido una incógnita, Sergio. Y ha dicho su candidato a la alcaldía de Burgos, no descartamos ese pacto con el centro derecha, ya lo está pidiendo. Yo creo que Vox sabía cuál iba a ser su papel en cualquier municipio o en cualquier comunidad autónoma, iba a poder ser llave de alguna manera como fue en Andalucía y repetir los pactos a la andaluza, que se han dado en llamar y yo creo que son conscientes de ello, tienen poder, tienen peso para poder forzar a tomar decisiones a un posible pacto, acto a tres. Pues lo que estamos viendo en imagen es lo que nos acaba de contar Ángel Martín, el candidato de Vox a la alcaldía de Burgos. ¿Sumaría la mayoría absoluta? Sí. Con Partido Popular, siete, Ciudadanos cinco y Vox dos. Joaquín. Bueno, la cosa cambia, ¿no? Va cambiando. No lo sé. Es que depende tanto de Ciudadanos, evidentemente, depende tanto de Ciudadanos que al final lo que quiera Vox es que no va a ser lo que sea, sino lo que quiera fundamentalmente Ciudadanos. Y entonces Ciudadanos depende, depende de lo que le digan porque no es un partido que ha demostrado durante estos últimos años que es un partido tremendamente centralista. Entonces lo que digan las, digamos, las altas esferas de Ciudadanos o si efectivamente abandonan, insisto, muy importante, yo entiendo que la reflexión que hagan sus comités, si abandonan directamente la posibilidad en el futuro de tener votos hacia la izquierda del PP, yo creo que a partir de ahí es una decisión estratégica que tendrán que tomar. Y a partir de ese momento, pues veremos, porque claro, hemos pasado de que se demoniza Vox a, bueno, pactar con ellos. Yo creo que ese salto va a ser muy, muy, muy importante también para ellos. Y hay una parte del electorado, no olvidemos que la izquierda, el centro izquierda, ahora mismo solamente tiene una opción política, que es el PSOE. Ajá, cierto. Vamos a la imagen del pactómetro que teníamos hace unos instantes, porque yo estoy convencido, Nacho, lo comento contigo también ahora, que el sueño de Daniel de la Rosa es que este pacto que van a ver ahora se haga realidad. Es decir, juntar sus once concejales con los cinco de Ciudadanos, porque su aliado natural durante esta legislatura ha sido Podemos, también Ciudadanos, pero que no le dejaron participar en esa moción de censura. Pero esta opción de centro es lo que le gustaría a Daniel de la Rosa, Nacho, y además estarían dos concejales por encima de esos catorce que significa la mayoría absoluta en el Ayuntamiento Capitalino. Es una opción, es una opción. Yo a mí incluso... Sí, es la opción más light para él, además. Sí, y a mí incluso puede que no me disguste. No es la que elegiría, pero tampoco me disgusta. Prefiero este tipo de opciones que no otras, que no otras que se pudieran haber planteado con otros resultados con partidos más extremistas. Pero yo sigo reiterándome un poco en lo que he expuesto antes. Me llama la atención que es verdad que el Partido Socialista ha tenido un buen resultado, no tanto en número de concejales, que ya tuvo once concejales en la ciudad de Burgos, pero sí en porcentaje. Incrementar en un mes en Burgos Capital respecto de las generales un 7%, me parece un incremento muy notable en muy poco tiempo, tratándose de la misma masa electoral. Y en cuanto al pactómetro, el problema que tiene el Partido Socialista es que va a tener que convencer a mucha gente, de ciudadanos y no de ciudadanos, de otras opciones, qué tipo de Partido Socialista es. Pues lo seguimos comentando ahora mismo, pero si en la capital el ganador de la noche es desde luego Daño de la Rosa, nos vamos a Miranda de Ebro y encontramos una mujer como la ganadora de la noche. Aitana Hernando, candidata socialista a la alcaldía de Miranda de Ebro, actual alcaldesa, revalida. Leticia Gutiérrez, buenas noches, su éxito. Buenas noches, Rafa. Pues efectivamente Aitana Hernando, la candidata socialista a la alcaldía de Miranda de Ebro, gana estas elecciones, lo hace con holgura y muy probablemente con mayoría absoluta. Queda por saber si se lleva 11 o incluso 12 concejales. Aitana, buenas noches, enhorabuena por ganar estas elecciones en Miranda de Ebro. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy muy agradecida a los mirandeses y mirandesas por su confianza en nuestro proyecto, el proyecto del Partido Socialista para Miranda. Tengo los datos aquí con el 80,51% escrutado, con un total de votos de 13.537 por ahora, una participación del 61,24%, el PSOE ganaría las elecciones con 6.578 votos, que supone el 49,05% y 11 concejales, que sería la mayoría absoluta. A falta de terminar el escrutinio. Parece que el Partido Socialista está arrasando, se puede decir. Aquí en Miranda era bastante previsible que la candidatura de Aitana ganase, incluso tenías muchas opciones también de conseguir la mayoría. Bueno, yo te tengo que decir que me he pasado toda la campaña diciendo lo mismo, que es que no lo sabía, que yo hasta que no llegase hoy la jornada electoral no iba a decirlo porque realmente no lo sabía. Aunque sí que es cierto que los resultados de las elecciones generales nos animaron mucho, te dan otra perspectiva, marcan tendencia, pero bueno, lo tomaba con prudencia, igual que las encuestas, diciendo que las elecciones en clave municipal son distintas, tienen otras connotaciones y nosotros lo que queríamos era ganar las elecciones con una amplia mayoría para poder gobernar y seguir desarrollando nuestro proyecto para Miranda. ¿Cuáles han sido las claves de esta victoria con mayoría absoluta del Partido Socialista? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a los mirandeses y mirandesas que nos han votado. Yo lo que he dicho en toda la campaña es que nosotros tenemos un proyecto claro, concreto. Nuestro programa electoral deriva de la participación porque nos hemos reunido con 84 entidades y colectivos de Miranda, porque todas las propuestas derivan de la participación tanto de la militancia del PSOE como de la sociedad mirandesa a través de sus entidades y colectivos y que teníamos unos pilares fundamentales que hemos demostrado durante los cuatro años de la legislatura que termina, que es cierto que son nuestros pilares, que son la cercanía. He tenido disponibilidad total con los mirandeses todos los días, 24 horas, los servicios sociales como seña de identidad del Partido Socialista, la promoción económica, porque estamos creando empleo y vamos a seguir creando empleo y las obras en los barrios y en el centro de la ciudad. El PP quedaría segundo en estas elecciones en Miranda, Ciudadanos entra en el Ayuntamiento, seguido de Izquierda Unido, Podemos se quedaría con un concejal y saldría, ganemos Miranda. ¿Cómo valoras estos resultados, los resultados de la oposición, Aitana? Bueno, a ver, yo creo que estos resultados lo que evidencian es que los mirandeses y mirandesas han respaldado el proyecto del Partido Socialista, han respaldado el trabajo intensísimo durante cuatro años del Partido Socialista gobernando en minoría. Todas aquellas cuestiones de nuestro programa electoral que hemos sacado adelante, 74% de nuestro programa electoral de las anteriores elecciones, a pesar de gobernar en minoría, lo que te supone tener que negociar con el resto de partidos de la oposición para sacar adelante presupuestos, ordenanzas fiscales y cualquier cuestión del Gobierno municipal que requiera su aprobación en pleno. Y, sin embargo, hemos aprobado en todos los años todas las cuestiones vitales para el funcionamiento de la ciudad. Lo que entiendo con estos resultados del Partido Popular es que ha perdido dos concejales, ha perdido fuerza, aunque sigue siendo la segunda fuerza en Miranda, y que, evidentemente, no está en su mejor momento. Muy brevemente, Aitana, ¿a quién le dedicas esta victoria, esta mayoría absoluta del peso de Miranda de Ebro? Bueno, pues, por supuesto, lo primero a los mirandeses y mirandesas, porque vamos a seguir trabajando con fuerza, vamos a seguir trabajando con ilusión y con nuestro proyecto, porque nosotros sí que tenemos ideas. No hemos centrado la campaña en atacar al adversario, en tratar de menospreciar al adversario, como han hecho los demás con el Partido Socialista y, en caso del Partido Popular, concretamente conmigo, que ha centrado toda la campaña tratando de atacarme, y diciendo que yo había sido la peor alcaldesa y centrando su ataque en mí. Posteriormente, por supuesto, lo primero, los mirandeses y mirandesas, porque seguiremos trabajando, mi familia, por toda la paciencia que ha tenido con todo el trabajo que ha tenido que desarrollar y su apoyo, y, por supuesto, el Partido Socialista, al que quiero hoy, que resiempre. Pues ahí tienen las declaraciones. Gracias, Aitana, de la vencedora. En las elecciones de Miranda de Ebro, el Partido Socialista obtiene la mayoría absoluta aquí en la capital del Ebro. Gracias, Leticia Gutiérrez, y, por supuesto, gracias a Aitana Hernando, ya candidata electa, candidata no, alcaldesa electa de Miranda de Ebro, con esos 11 concejales que le garantizan la mayoría absoluta, después en una legislatura en minoría, y sin tampoco muchos apoyos, incluso por fuerzas de la izquierda, como puede ser Izquierda Unida, así que esta legislatura se va a desquitar a Aitana Hernando, muchísimo Miranda de Ebro. Por cierto, vean la siguiente imagen, porque vamos a irnos al Hotel Silke en un instante, van a ver un atril, no hay nadie de momento, pero ese lugar va a ser ocupado por Daniel de la Rosa, el candidato socialista a la alcaldía de Burgos, que al 98% escrutado es la fuerza más votada, con 11 concejales. Daniel de la Rosa, ahora gobierno, ahora cambio, va a explicar a sus militantes, a sus afiliados, y, por supuesto, a todos ustedes en directo, a través de la Ocho Burgos, sus planes, sus reflexiones, y, sobre todo, su estado de ánimo, que imaginamos, Nacho y Navarreta, estará totalmente on fire. Sí, claro. Porque hay que reconocer que, para Daniel, estas elecciones eran muy importantes, un mal resultado, con la ola a favor a nivel nacional, podría haber puesto en peligro su candidatura, como secretario de los socialistas en Burgos. Tiene que estar eufórico, es lógico, ¿no? Muy buen resultado, sobre todo en la labor que comentaba antes Joaquín, de aglutinar el voto de la izquierda. No sé si es tanto mérito de Daniel de la Rosa y del Partido Socialista, como de mérito de las formaciones que han decidido autosuicidarse en la izquierda del Partido Socialista, en Burgos, pero, bueno, sea de una forma o de la otra, lo cierto y verdad es que Daniel de la Rosa va a reivindicar su derecho a gobernar como partido de la lista más votada, pero, bueno, habrá que recordarle también cuáles son las tesis del Partido Socialista al respecto del derecho a gobernar la lista más votada, ¿no? Que cede totalmente ante la existencia de cualquier pacto que revoque la posibilidad de gobernar la lista más votada en tradición inveterada del Partido Socialista en España, que nos ha dado buenas muestras de ello, ¿no? Lógicamente. Joaquín. No puedo quede a dir. Lo dice bien. Yo creo que es un momento histórico para el PSOE y, por lo tanto, también para Daniel de la Rosa. Y, al final, ese aglutinar el voto tanto a los dos lados del centro como a la propia izquierda, con lo cual yo creo que, bueno, pues al final este éxito del PSOE que va unido a la debacle que ha tenido la izquierda, es decir, bueno, pues imagina el vuelco que ha tenido teniendo solamente ahora mismo la izquierda más izquierda, digamos, a la izquierda del PSOE solamente dos concejales, yo creo que es un fracaso estrepitoso y, por lo tanto, bueno, pues es una cosa que tiene que valorar también que haya sabido agarrarse también a esos votantes. Tiene que ser una noche feliz para Daniel de la Rosa, que va a comparecer nada en cuestión de segundos, pero también es feliz, pero no tiene que ser fácil, ¿no? Dormirse pensando qué va a pasar mañana, voy a conseguir esos apoyos que realmente no dependen de mí, sino de un montón de formaciones y de sus movimientos a muchos niveles, Sergio. Bueno, yo creo que cualquier candidato, después de la noche electoral, habiendo ganado las elecciones, pues te puedes ir un poco tranquilo a la cama, ¿no? Pero sí que es cierto que no tiene seguro ser el alcalde, ¿no? Aitana va a dormir bien esta noche, pero Daniel de la Rosa seguramente no, porque a partir de mañana empieza el juego de llamadas telefónicas y de empezar a conseguir una mayoría viable para el ayuntamiento. Perfecto, pues volvemos a la sede que ha elegido el PSOE en esta noche electoral, Hotel Silken, está Ángel Olivares ahora mismo en su particular fiesta, en esta noche, desde luego, que es importantísima para ellos, una noche histórica. El Partido Socialista ha conseguido 11 concejales en el Ayuntamiento Capitalino, situación que no se había producido, Sergio, nunca. Sí, ¿no? Una vez creo que había conseguido 11 concejales. ¿En qué año? Pero no con ese porcentaje. No con este porcentaje de votos, ahí me refiero. El porcentaje de votos es histórico, pero el número de concejales sí que los había obtenido. Sí, 11, sí. Sí, pero eso me refiero, que no es el porcentaje de votos que le hace realmente tener el mejor resultado de su historia en lo que es la capital burguesa, bueno, y estamos viendo por este de municipios también en la provincia. Pues Ángel Olivares, como les decía, está ahí. ¿Podemos ver a Ángel Olivares ya? Enseguida tenemos la señal. Claro, hay muchísimo ruido, es normal. Es un resultado que incluso Joaquín, ni siquiera el propio de la Rosa, podría haber imaginado hace unas horas. Bueno, él dirá siempre que sí, que esperaba más, evidentemente. Pero yo creo que es un resultado el de la victoria, que yo creo que todos, más o menos, ha habido unanimidad en cuanto a ese vaticinio, pero posiblemente, bueno, pues los resultados han sido muy buenos para él, evidentemente muy buenos para él. Sobre todo también por lo que significan, lo que significan de cómo se han conseguido. Yo creo que eso sí es quizá lo más importante. El futuro ya veremos, porque como está claro que como se ha quedado el panorama del consistorio, va a ser, bueno, pues todavía incertidumbre, ¿no?, va a ser quién va a ser el próximo alcalde de Uruguay. Nacho, ¿estás más expectante por las declaraciones de la Rosa o por las de la calle? Estoy más expectante por las declaraciones de Ciudadanos, de Ciudadanos, tanto aquí como en Madrid. Por las de Dani de la Rosa, pues las intuyo, porque, hombre, lógicamente él, insisto, va a reivindicar su derecho como fuerza más votada, como fuerza que ha experimentado el mayor ascenso, etc., etc., a gobernar. Y las de la calle, pues lo único, no sé, quién va a llamar al enterrador, si César Rico, si Javier Lacalle, quién va a ser el enterrador, no se sabe. En todo caso, realmente en cuatro años, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que teníamos 13 concejales en la izquierda, 14 concejales en el centro-derecha. Venimos a hoy, y es la misma situación. ¿Qué cambia? Como en la calle Sierpes, en Sevilla, las bolitas, ¿no? Entonces, hay dos partidos en la izquierda que se repartían en aquel momento, 7 y 6, y hoy hay dos partidos en la izquierda que se reparten 11-2. Y uno de ellos, además, ha decidido, insisto, suicidarse, ¿no? Que es, imagina, Burgos. Y en la derecha, o en el centro-derecha, pues sí, Tendelienzo, 10-4, prebañerazo, y ahora, pues lo mismo, pero con distintos números. Quiero decir, tampoco han cambiado tanto las... O sea, no hay méritos que nadie tenga que arrogarse de una forma espectacular, ¿no? Porque las cosas no han cambiado tanto. Sí que es verdad que cambian las siglas y los números de los actores, pero realmente, ideológicamente hablando, la ciudad sigue prácticamente en el mismo sitio. Es un poco la reflexión que yo hago, ¿no? Sí, pero tal como está la legislación electoral y como se lo reparte, evidentemente tiene mucha trascendencia el hecho de saber aglutinar y saber moverse, precisamente, con esos datos que tú manejas muy bien. Entonces, saber moverse en ese ámbito... Disculpa, Joaquín, un segundito, por favor, de seguida vuelvo contigo, pero tenemos las primeras declaraciones en el Hotel Silke, en la sede del Partido Socialista de esta noche. Verónica González, tienes a un histórico socialista. Ángel Olivares, contigo. Pues seguimos con muy buen ambiente aquí en el Hotel Silke, en la segunda planta, pero qué mejor que nos lo va a decir el exalcalde de la Ciudad Socialista, Ángel Olivares. ¿Cómo están los ánimos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Es la primera vez que el Partido Socialista gana las elecciones en la ciudad de Burgos, en las elecciones municipales. Y creemos que es una muestra de confianza, a la cual estoy absolutamente convencido que Daniel de la Rosa va a responder con generosidad y con decisión. Creo que si se hace caso al mandato de los ciudadanos, han elegido un excelente alcalde, un alcalde que va a abrir nuevos horizontes para la ciudad. Y estoy convencido de que los burgaleses se sentirán perfectamente representados por Daniel de la Rosa. Los burgaleses no han querido confiar en él, en Daniel de la Rosa, en el momento con la fuerza política más votada. Algo se ha hecho bien en 16 años que lleva gobernando el Partido Popular aquí en Burgos. Hombre, yo diría que muy bien. Daniel de la Rosa ha demostrado que se puede hacer una oposición seria, rigurosa, firme, sin que ello suponga perjuicios para la ciudad. Es decir, ha hecho la oposición constructiva, que es la oposición que vale. Es la oposición que tú mantienes tus principios, pero que sabes distinguir claramente aquellos asuntos en los cuales es preciso que haya una unión de todos los grupos políticos en beneficio de la ciudad. Eso, otras opciones políticas no lo han entendido así y yo creo que los ciudadanos les están demandando precisamente resultados. Ahora ha habido una demostración clara desde mi punto de vista de que los burgaleses quieren diálogo. Quieren que cada uno no renuncie a sus posiciones. Porque no se trata de renunciar, sino teniendo claro qué es lo que defiende cada uno, buscar aquellos puntos que nos unen a todos, en beneficio de Burgos. Y eso es algo que siempre será muy positivo. ¿Qué os espera una noche larga, Ángel? Bueno, larga de satisfacción, de alegría, porque los socialistas burgaleses llevamos muchos años trabajando por la ciudad. No tenemos nada que reprochar a nadie. Nosotros asumimos lo que los ciudadanos nos dicen, tomamos nota, y continuamos trabajando por Burgos con todas nuestras fuerzas. Y Daniel de la Rosa es un claro ejemplo. Pues ya lo están viendo, algo se ha hecho muy bien. Estas son las palabras de Ángel Oliva Vez, exalcalde de la ciudad de Burgos, que le vamos a dejar porque ahora sí va a llegar Daniel de la Rosa, ese candidato a la alcaldía burgalesa, que va a estar aquí con vosotros, saludando a todos los militantes y simpatizantes, para después venir con nosotros, con los medios de comunicación, para dar esa compadecencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Verónica González. Por supuesto, gracias a Ángel Olivares. Interrumpía yo a Jacuín Delgado. Discúlpame, pero tendríamos que ir a esta conexión. Bueno, yo creo que hacía alusión Ángel Olivares a este resultado, diciendo que achacando este buen resultado a una oposición responsable que ha hecho el Partido Socialista durante estos cuatro años. Recordemos que los principales acuerdos entre PP y PSOE han sido los más sonados. Pero, ¿ha servido para este resultado? Yo creo que posiblemente no se acuerde nadie de eso. Yo creo que las votaciones en política son muy epidérmicas. Se producen mucho por el momento en el que se desarrollan. De ahí digo desde el principio que el éxito que ha tenido el PSOE y la estrategia que ha tenido a la hora de abordar los procesos electorales en el momento que los ha abordado, yo creo que ha arrastrado toda posible valoración que se pueda hacer sobre la política que haya hecho, en este caso en el Ayuntamiento, en los años anteriores. Es demasiado potente todo esto que ha pasado en los últimos meses como para pensar que los pactos o la oposición que hayan podido hacer haya sido determinante. Yo creo que ha sido más determinante esa irrupción en el panorama político de Pedro Sánchez. Bien, pues hacemos una brevísima pausa. Se quedan Nacho y Sergio con nosotros. Joaquín, agradezco muchísimo tu presencia en directo en este momento en este especial de la Ocho Burgos. Lo seguiremos comentando próximamente. Pero un segundo, no hacemos la pausa porque nuestra obligación es ir a la noticia del día de La Rosa, Hotel Silke. Vamos a escucharle. El diálogo necesario para afrontar con todas las garantías dicho cambio el próximo día 15 de junio en el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal. Nada más. Gracias a todos. Hoy es un día histórico para la ciudad de Burgos y el Partido Socialista, junto con los vecinos de nuestra ciudad, lo ha protagonizado. Gracias. Muy bien, pues muy buenas noches. Yo quería hacer una breve valoración de los resultados que conocemos en este momento a nivel provincial. En primer lugar, dar las gracias a toda la ciudadanía que el día de hoy ha procurado que haya sucedido, pasado sin ningún incidente, y a una ciudadanía que remarca que el Partido Socialista es también la primera fuerza política en nuestra provincia. El 28 de abril se inició un ciclo que más allá de que fuera algo coyuntural, confirma hoy que ese cambio de ciclo que se ha producido en la provincia. Un cambio que se consolida. Se consolida para las Cortes de Castilla y León, con los datos del escrutinio al 85%, son cinco los procuradores socialistas burgaleses que llevarán en volandas a la presidencia de la Junta de Castilla y León, a nuestro paisano, Luis Tudanca. El Partido Socialista gana también, no lo puedo olvidar, las elecciones, por tanto, a las Cortes de Castilla y León. Y somos primera fuerza también en la provincia, a nivel municipal, las grandes ciudades consolidando los gobiernos con mayoría absoluta, de Miranda de Ebro, de Medina de Pomar, y ganando las elecciones en otros municipios, como Aranda de Duero o Lerma. Por tanto, la verdad que contentos, contentos y satisfechos por todos aquellos burgaleses que han apostado por ese proyecto que hemos presentado también para la provincia, un proyecto de moderación, de modernización y de progreso. Por tanto, gracias por la confianza a todos los burgaleses y burgalesas, gracias por colocar al Partido Socialista como primera fuerza de esta provincia, una provincia que hoy por fin ya abre los brazos al futuro, una provincia que abre los brazos a las oportunidades y una provincia que por fin abre los brazos a lo que realmente se merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos a la secretaria provincial del Partido Socialista, Esther Peña, dando fe de sus resultados, no solamente en la capital, sino en varias partes de la provincia. Una pregunta que te he trasladado a la mesa, Nacho. De la Rosa es el ganador de la noche, es el candidato a la alcaldía de Burgos por el PSOE. Es el que ha sacado 11 concejales respecto a la segunda fuerza política a bastante distancia. Ha pronunciado una frase, lo demás lo ha hecho su jefa, entre comillas. Es extraño, ¿no? Sí, sorprende, sorprende. Incluso a la hora de calificar el estado de ánimo, podríamos decir satisfacción, de euforia poca. Yo no la he percibido, no transmitía ese sentimiento. Quizás es que lo está reservando o tiene alguna clave que nosotros no conocemos. Yo lo que deduzco es que las expectativas que se tenían no son acordes con el resultado obtenido. Y es bueno el resultado, pero no es al final lo que uno esperaba. Yo creo que el Partido Socialista esperaba que su novia natural, cualquiera de ellas, de las de la izquierda convencional, no se desplomara y que fuera suficiente para garantizar ese gobierno del cambio del que han estado hablando. Y a día de hoy, en este momento, en esta hora, pues no lo han conseguido. Sergio. Pues efectivamente, yo creo que el problema es ese, que contaban con Sumar, con Podemos, imagina, los dos, uno, y al final, pues juntos no dan, les falta uno, les ha faltado un concejal. Y los datos nos dicen que está ahora mismo el PP a 300 votos de quitarle el último concejal al PP, o sea, al PSOE. Entonces, a lo mejor, casi parece más clara la balanza a PP Ciudadanos que a otra cosa. Bien, pues tenemos que hablar también de Podemos que irrumpe con dos concejales en el Ayuntamiento de Burgos. Digo irrumpe porque nunca se ha presentado con su marca. Hace cuatro años iban en coalición con Imagina Burgos. Ahí está Carla Martín. Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Rafa. Sí, hay bastante ambiente aquí en la sede de Podemos en la calle San Francisco. Raúl Salinero acompañado por afiliados, familiares y amigos. Es la tercera vez que opta a la alcaldía del Ayuntamiento de Burgos. En 2011 lo hizo con Izquierda Unida, en 2015 con Imagina Burgos y cuando lo abandonó en 2017 ahora es por primera vez cuando Podemos presenta su candidatura. Raúl Salinero, buenas noches. Muy buenas. Los primeros datos dan dos concejales a Podemos, primeras impresiones. Pues muy positivas porque hemos sacado unos resultados la primera vez que nos presentamos a las municipales en solitario y yo creo que hemos hecho una campaña muy de base, muy en contacto con la ciudadanía y hemos sacado unos resultados muy buenos y que esperamos con nuestro granito de arena transformar este ayuntamiento y esta ciudad. Parece que no podrían sumar con el Partido Socialista para llegar a esa mayoría. ¿Qué pasará? Nosotros somos consecuentes con nuestra idea fundamental que era evitar que gobernara el Partido Popular. Creo que nosotros hemos hecho nuestra tarea. Yo también me lamento un poco por parte de los que entendíamos que eran compañeros de nuestro camino que era Imagina Burgos donde a pesar de su gran presupuesto un 15% bueno, 15 veces más del presupuesto que nosotros teníamos pues no han tenido el resultado suficiente para tener representación en el ayuntamiento. nuestra tarea la hemos hecho la hemos hecho con ilusión la hemos hecho con un contacto muy directo con la ciudadanía y desde luego estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y esperamos pues estos cuatro años hacer una labor pues que nos caracteriza que es una labor de hormiguitas una labor de granito a granito para transformar este ayuntamiento y esta ciudad. Seguimos Rafa pendientes de los resultados con Raúl Salinero y también con Vicente Marañón desde la sede de Ciudadanos. Gracias, esos son los ánimos en la sede de Podemos vamos a la sede del Partido Popular el presidente César Rico está hablando de este resultado. De Alfonso Fernández Mañueco porque entiendo y sigo convencido de que ha sido una buena gestión pero bueno pues no hemos llegado a los vecinos y vecinas para que nos den su confianza en estas elecciones. Dicho lo cual pues bueno se abre ahora una expectativa no solamente en Burgos Capital sino en algún ayuntamiento de la provincia de posibles pactos del centro derecha para que no gobierne la izquierda teniendo en cuenta que la suma de votos y de escaños en algunos ayuntamientos pues nos dan la mayoría natural del centro derecha por tanto bueno pues ahora se abrirá ese capítulo de reflexión con otros partidos para poder seguir gobernando en la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia de Burgos como digo el 53% de los ayuntamientos de la provincia ha sido ganado por la gente del Partido Popular por los candidatos del Partido Popular y eso supone que en estos momentos tenemos 466 concejales ¿no? frente a 188 de otras formaciones fundamentalmente del Partido Socialista por tanto yo creo que ahora se abre un abanico de posibilidades ante el 15 de junio que es la fecha de constitución de los ayuntamientos y bueno pues veremos a ver cómo es la posibilidad de ponernos de acuerdo para seguir avanzando ¿no? en lo que el Partido Popular determina que es mejorar los servicios públicos de los ciudadanos de la gente que vive en cada uno de los municipios de la provincia de Burgos y como no de Castilla de Castilla y León por tanto reconociendo que ha ganado el Partido Socialista al cual pues tenemos que felicitar nosotros tenemos un trabajo de cara al 15 de junio de intentar llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para seguir liderando un proyecto que es el Partido Popular marca Partido Popular con otras formaciones políticas que nos permitan como digo seguir avanzando en los designios que dicen los ciudadanos ¿no? el centro derecha ha sido el ganador no el Partido Popular pero sí el conjunto de formaciones políticas que están en nuestro centro derecha y por tanto bueno pues trabajar para conseguir una mayoría estable otorgar seguridad a los ayuntamientos otorgar seguridad a la Junta de Castilla y León como no puede ser de otra manera y bueno y a partir de ahí seguir trabajando por lo que los ciudadanos nos piden trabajar por mejorar los servicios públicos esenciales alcalde bien pues buenas tardes noche ya en este caso efectivamente se han celebrado las elecciones de ámbito autonómico de ámbito municipal y a partir de ahí más allá de lo ya dicho por el por el presidente yo creo que hay algo cierto y es que el centro derecha hoy suma más que la izquierda en esta ciudad la suma de las formaciones de centro derecha significa el 50% frente al 42% de las fuerzas de izquierda con lo cual una primera conclusión es evidente es que los burgaleses han querido los burgaleses han querido que el centro derecha gobierne la ciudad de Burgos durante los próximos cuatro años el partido popular ha tenido siete concejales baja dos dos van a vos otro concejal a ciudadanos y el partido socialista sube hasta once pero repito la suma de los porcentajes es lo que acabo de decir un 50% son las fuerzas de centro derecha frente al 42% que es la suma del partido socialista y de imagina Burgos el partido popular en la ciudad ha incrementado su apoyo respecto de lo que vimos hace un mes hemos incrementado en más de dos puntos hemos pasado del 23 y pico por ciento de respaldo al partido popular que tuvimos hace un mes en las elecciones generales a un 26% y es más no hemos conseguido el último concejal el concejal número ocho por poco más de 200 votos es decir a punto hemos estado de haber tenido ese octavo concejal en detrimento del número once del partido del partido socialista de tal forma que a partir de este momento tenemos por delante un escenario de pactos pactos a nivel regional y pactos en el ámbito local en muchos ayuntamientos de la provincia de Burgos y en muchos ayuntamientos de capitales de provincia la situación de Burgos es exactamente la misma desde el punto de vista de los acuerdos de los pactos que León que Palencia que Segovia a salvo de algún cambio de última hora de tal forma que tenemos un escenario de posibles acuerdos y pactos donde el centro derecha pueda gobernar la ciudad de Burgos durante los próximos años de tal forma que haremos todo lo posible para negociar con los partidos de centro derecha de nuestra ciudad y que lo que ha ganado que es ese porcentaje importante de ciudadanos que han votado al partido popular al partido ciudadanos o a Vox se cumpla y se haga una realidad Pues eran las reacciones en la sede del partido popular en la calle Calzadas en la capital burgalesa inicialmente ha sido el presidente de los populares César Rico quien ha dicho que el partido popular después de estas elecciones sigue gobernando en el 53% de los ayuntamientos de la provincia que son azules son populares y Javier Lacalle el candidato que ha perdido estas elecciones el actual alcalde ha dicho que el centro derecha suma más que la izquierda Chema Jiménez se incorpora a la mesa exsecretario de los socialistas en Burgos ¿Cómo estás? Te tengo que dar la buena ¿no? No es mal día para los socialistas desde luego en Burgos es la primera vez que el PSOE gana las elecciones y es verdad que no está fácil gobernar porque acabamos de ver a la calle el actual alcalde que no tira la toalla y que va a intentar que el pacto de las tres derechas o así se ha venido llamando en las últimas épocas el pacto entre ciudadanos Pepe y Vos pues se redite en Burgos y desde luego vamos a ver qué es lo que pasa desde luego los próximos días son muy importantes y por eso yo decíais antes que habíais visto a Daniel de la Rosa muy tranquilo en sus declaraciones yo creo que él es consciente de que no se puede cometer un solo error ahora y es mejor hablar lo justo y hablar con ciudadanos que me imagino que lo que hará también será plantear un pacto con ciudadanos y lo calificaría como tranquilo no te entiendo lo normal es que cuando uno gana algo que encima no esperaba ganar y con los resultados desmedidos tenga otro lustre y ha sido muy breve su intervención Esther Peña rápidamente la ha desplazado yo creo que el PSOE iba a ganar las elecciones en Burgos era algo posible seguramente no por tanta diferencia es verdad que a mí me ha sorprendido que sacar 11 que podía ganar las elecciones era algo bastante previsible porque las habíamos ganado hace un mes pero es verdad que todo va a depender de ciudadanos el poder gobernar o no poder gobernar y por lo tanto hay que ser muy prudente y hay que hay que plantear las cosas muy despacio nos esperan 15 días importantes yo llevo diciendo tiempo que Marañón iba a ser vicealcalde que no sabía de quién bueno y sabemos que podría ser vicealcalde de los dos porque es verdad que podría dar el gobierno a cualquiera de los dos bueno puede ser que a cambio de un gobierno en coalición sí que haya ese pacto al que se refería Javier Lacalle y sus declaraciones que acabamos de ver también a las del presidente del Partido Popular César Rico puedes valorarlas también Nacho repito César Rico ha hecho énfasis en ese 53% de ayuntamientos en la provincia que son populares y luego Javier Lacalle ha resaltado que el centro derecha en el Ayuntamiento de Burgos pesa más que la izquierda hombre yo creo que lo que César Rico debiera de haber hecho y lo primero es algo de autocrítica lo debiera de haber hecho hace un mes también no lo hizo hoy tampoco lo ha hecho yo creo que esa autocrítica comporta transmitir a la ciudadanía que este resultado no es satisfactorio para el Partido Popular incluso aunque se llegara a culminar un acuerdo de gobierno con ciudadanos y con Vox que ahora vuelve a ser Vox hasta ahora era otra vez la extrema derecha o la derecha extremísima ahora vuelve a ser Vox o sea vuelve a ser el centro derecha estas navegaciones que tiene el PP al final acaba turbando a todo el mundo entonces hay que centrarse y antes de dar una rueda de prensa o hacer una valoración de resultados electorales se hace un guión y más o menos pues apunta lo que tiene idea de transmitir los tres o cuatro mensajes no se puede decir en una comparecencia de cuatro o cinco minutos del actual alcalde lo mismo con tres giros distintos de tipo gramatical entonces hombre yo no sé si es mejor lo de De La Rosa decir poco o nada a decir lo de Javier Lacalle repetido tres veces pero bueno ya veremos ya veremos Sergio vete preparando como que es tú que puede quedar la diputación pero que nos vamos a Miranda de Ebro Leticia Gutiérrez está allí también recordamos y sobre todo que lo hemos comentado antes ya con la alcaldesa electa once concejales Leticia Gutiérrez buenas noches para el PSOE buenas noches de nuevo desde Miranda de Ebro ahora estamos en la sede del Partido Popular con el candidato a la alcaldía Jorge Castro no ha podido ser Jorge el PSOE consigue la mayoría absoluta y el PP pierde dos escaños volvís a ser segundos en Miranda de Ebro pero esta vez con peores resultados que en el 2015 ¿cuál es la valoración? Sí efectivamente unos malos resultados que nos dejan muy lejos de los objetivos que nos habíamos marcado que evidentemente eran ganar y optar a gobernar la ciudad nos hemos quedado en cinco concejales dos menos porque entendemos que ha sido la entrada de Ciudadanos la que nos ha restado ese apoyo sí que también nos ha sorprendido esa mayoría absoluta del PSOE que entendíamos que no iba a ser posible obtenerla sin embargo han alcanzado esos once concejales que nos alejan de los objetivos pero que evidentemente también a la vista de los resultados que está obteniendo el PSOE en toda España desde las elecciones generales del pasado mes tampoco es algo que nos sorprenda Ahora Jorge a pensar en hacer el trabajo de oposición de la mejor forma posible imagino Sí nosotros entendemos que el trabajo realizado en estos cuatro años ha sido bueno que el proyecto con el que concurríamos a estas elecciones también era interesante que la candidatura era una buena candidatura vamos a seguir trabajando en el lugar que nos han puesto los mirandeses al lugar que lo hemos estado hecho ahora tampoco entendemos que el hecho de que vaya a haber mayoría absoluta vaya a cambiar la relación de fuerzas en la forma de trabajar en el ayuntamiento y por lo tanto vamos a seguir con las mismas ganas y la misma ilusión trabajando por Miranda Recepcionado con los resultados del PP en Castilla y León Bueno todavía no ha concluido el escrutinio yo confío en que podamos mantener el gobierno de la Junta de Castilla y León y por tanto pues esperamos todavía que acabe la noche que puede ser larga Vamos a ver lo que sucede muchas gracias Jorge A vosotros muchas gracias Gracias Leticia gracias Jorge Castro a la valoración del candidato popular a la alcaldía de Miranda de Ebro no han sido buenos los resultados para ellos tampoco han perdido dos han pasado de siete a cinco brevemente Sergio por favor esa composición hipotética en la Diputación Provincial con estos resultados que tenemos ahora Pues teniendo en cuenta que algunos municipios que no sé por qué la aplicación nos dice que están todavía al 50% lo cual nos parece muy raro el PP podría revalidar la mayoría en la Diputación Provincial porque los diferentes municipios que componen los diferentes distritos electorales tiene mayoría de concejales y por lo tanto ganaría el representante único o los dos representantes en la proporción así que podría ser que la Diputación Provincial no la pierda el PP a pesar de que pueda perder las tres grandes ciudades Y todo por los resultados de los grandes núcleos Eso es porque como los resultados de concejales son proporcionales con toda la circunscripción no solo los grandes núcleos sí que es cierto que en Burgos Miranda y Aranda arrastran esas ciudades pero en otros en los más pequeños sí que se reparten proporcionalmente entonces es posible que lo que pierdan estas capitales lo gane por el otro lado Chema que tú de Diputación sabes mucho Yo no estoy de acuerdo yo creo que el PP va a perder la mayoría absoluta en la Diputación es verdad que yo creo que viendo los datos de los grandes ayuntamientos es verdad yo creo que el PP puede perder el Diputado Provincial de Merindades y de La Buleva que eso está en el juego por los resultados de las localidades de allí es verdad que mantendría el de Salas de los Infantes y el de Lerma por los resultados que hay ahí por lo tanto ya son dos diputados que le quitarían la mayoría absoluta que tiene la justa y luego es verdad que el resultado de Burgos son trece son veinticinco diputados y luego claro el resultado de Burgos evidentemente hace que el PP pierda algún diputado provincial y que lo gane el PSOE por lo tanto es verdad que aquí también Ciudadanos va a poder decidir seguramente que gane algún diputado provincial vuelva a decidir otra vez quien gobierna pero yo creo que el PP pierde la mayoría absoluta de la Diputación de manera clara puede haber ahí un intercambio de instituciones seguro que alguno ya está pensando en ello seguramente que un partido ocupe un palacio y otro partido ocupe otro pues son las cosas de la política ¿no? ciertamente eso es evidente y además que bueno Sergio sus cálculos lo pasa que también es verdad que en ciertas localidades el escrutinio era muy bajo entonces eso puede cambiar un poco lo que ha escutado hablaba de ser el partido mayoritario en la provincia no el tener la mayoría absoluta va a mantener la mayoría pero no con la mayoría suficiente como para controlar la provincia como la ha controlado creo que sería realmente muy raro ¿no? con esos datos que se da con la mayoría absoluta que ya hace cuatro años fue entre ilvanes ¿no? tiene la 13 tiene justo mayoría absoluta por lo tanto en cuanto pierda uno pierde la mayoría absoluta eso es el único sitio que todavía tenía mayoría absoluta del Partido Popular sí y en otro palacio y en Roa he visto que también con una vamos iba no creo que haya cambiado con una diferencia bastante en Roa en Roa ha ganado el PP de todas las formas yo creo que lo que se haga en estos pactos salgan por donde salgan cada uno tenemos nuestra opinión va a ser va a ser por supuesto siempre es muy importante pero va a ser decisivo cara a futuras convocatorias electorales porque la estrategia de cómo tratas a los que están cerca de ti en tu espectro ideológico cada vez es más importante y el PP en eso va a tener que actuar con mucho tiempo y en esa línea el papel de ciudadanos que hablábamos antes de si quieres ser el partido de centro quieres un partido de derechas tiene que saber que una parte de su votante es un votante que le vino del PSOE que es un votante del centro izquierda y si sigue girando a la derecha para convertirse en la alternativa en el centro derecha puede seguir pendiente votante por ahí entonces tiene que tener muy clara qué estrategia quiere seguir y eso puede provocar que veamos apoyo a gobiernos del PP en algunos ayuntamientos en algunas comunidades autónomas y a gobiernos del PSOE en otras en función de para poder seguir manteniendo esa cintura política que le caracteriza y la izquierda del PSOE en Burgos sin duda alguna cara a la siguiente convocatoria electoral dentro de cuatro años reflexionará no me cabe la menor duda porque ya tienen el antecedente de lo que era ir de una manera y ahora ya tienen el antecedente de lo que es ir al desastre desde luego bien pues últimos minutos son en este instante las 11.54 minutos de la noche nos quedan cinco minutos de programa y tienen que ser para el ganador electoral de este 26M el candidato socialista a la alcaldía de Burgos Daniel de la Rosa que está con mi compañera Verónica González buenas noches Verónica cuando quieras estamos ahora sí con Daniel de la Rosa está contentísimo el próximo 15 de junio espera ser el alcalde de la ciudad allí en el pleno cuando se convoque esa nueva legislatura ¿cómo estás Dani? enhorabuena tengo un sentimiento compartido entre agradecimiento ilusión emoción yo si me lo permites lo primero que quiero agradecer a los vecinos y vecinas que nos estén viendo es su apoyo mayoritario a lo largo del día de hoy a sus más de 30.000 burgaleses y burgalesas que han confiado en el cambio político en la ciudad y que lo han protagonizado apoyando al partido socialista has comentado que estás dispuesto a hablar con todos los grupos políticos del ayuntamiento yo creo que desde el primer momento tenemos que demostrar que tenemos otra forma de ser y otra forma de gobernar y para eso creo que desde la humildad tenemos que por supuesto despejar cualquier tipo de duda sobre el cambio el cambio político en Burgos es incontestable y evidentemente no cabe ninguna duda que debe liderarlo y protagonizarlo el partido socialista ahora bien soy muy consciente de que lo que toca es un nuevo tiempo político en el que ya desde ya desde mañana mismo lo que debo hacer desde la posición de diálogo abierta consenso con el resto de formaciones políticas es recabar los apoyos suficientes que garanticen que el próximo día 15 como bien dice se produzca ese cambio al frente de la alcaldía con un nuevo alcalde socialista no sé si has podido hablar con el secretario el líder socialista del regional con Luis Tudanca Dani es con la única persona que he podido hablar hasta que se me acaba de acabar la batería del móvil y Luis evidentemente también ha obtenido una gran victoria debo agradecer en nombre del partido socialista también ese respaldo a nuestro compañero y vecino Luis Tudanca que va a ser el próximo presidente de Castilla y León no cabe duda cinco procuradores en la provincia de Burgos es un número incontestable yo no puedo decir nada más que gracias y la verdad también le he notado muy emocionado y agradecido como no puede ser otro modo ¿Cómo lo vas a celebrar esta noche? no lo sé me voy a dejar llevar creo que es un día en el que toca celebrar y toca felicitarnos mutuamente entre todos no solo aquí los compañeros y compañeras que por cierto ellos no han sido los verdaderos artífices de que esa confianza ha acabado de estar depositada en este proyecto que lidera el partido socialista si la militancia si los compañeros simpatizantes del partido no hubiéramos sido capaces no hubiera sido capaz de trasladar todo ese programa de gobierno todo ese planteamiento para el futuro de Burgos que hemos logrado llevar a cabo durante estas semanas durante esta larguísima campaña electoral pero a la vez tan ilusionante muchísimas gracias enhorabuena de nuevo y ahora sí a celebrarlo ya saben al grito de alcalde le recibían aquí los afiliados muchísimas gracias Verónica González que tenía al protagonista indiscutible de la noche el candidato socialista Daniel de la Rosa y sus once concejales un resultado totalmente histórico y aquí también tenemos que finalizar Sergio Pérez profesor de Cientas Políticas de la UBU ¿qué va a ocurrir a partir de mañana en las próximas horas? hay muchas cosas en juego desde lo nacional que yo creo que ha quedado pendiente para ver qué pasaba en las batallas autonómicas y locales hasta las cordes de Castilla y León que también vemos que Ciudadanos va a tener el papel decisorio de a quien apoya o el Ayuntamiento de Burgos entre otros muchos la cosa está en el aire y yo creo que veremos qué partidos tienen dirección desde el centro y cuáles tienen capacidad para poder hacer sus propios pactos pues gracias por tu presencia y por tu sabiduría esta noche Ignacio de Navarreta ¿qué nos queda por ver y por comentar? pues muchísimo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio muchísimo vete y ven un día será de un color otro día será de otro en el tema municipal tenemos la gran fortuna y la gran ventaja de que vamos a fecha fija con lo cual aquí no hay no hay tanto no dilata y en Castilla y León pues igual que en otros muchos ayuntamientos será Ciudadanos al final quien marque quien marque la gobernabilidad la estabilidad y yo me ratifico un poco en que van a ser las estrategias nacionales las que van a a determinar por dónde se va a inclinar la balanza en casi todos los sitios pues también Nacho muchísimas gracias por tu presencia Chema Jiménez bueno pues sí estoy de acuerdo con Sergio y con Nacho efectivamente en ese momento en el que los partidos sobre todo Ciudadanos tienen que decidir qué quieren ser de mayor tienen que decidir si quieren ser un partido como decía antes Sergio de centro y por lo tanto que haga guiños con todos los partidos o quiere disputar de verdad la derecha al PP y por lo tanto no pata con el PSOE eso se va a decidir estos días perfecto pues también José María Jiménez muchísimas gracias tanto a vosotros como al resto de Contortules que nos han acompañado en esta noche de domingo en esta noche electoral y hemos hablado con el protagonista Partido Socialista ganando las elecciones hay mucho que comentar de provincia lo haremos en los días sucesivos pero ahora también la información autonómica llega también a la Ocho Burgos gracias por estar ahí adiós Música Música